Talento que nos quieras mostrar de la cámara Puedo meter mi poño en mi boca Ah, caray, eso sí me interesa ¿Qué está pasando, doctor? Madre mía, eso, chico Oye, ¿quieres ir a tu Instagram para que la banda te siga? Te lo agradezco, Peter Voy a hacer una vuelta de carro, su mano ¡Hala! ¡Ay, cabrón! No, soy como que el morro de los plumones Nada más eso Hermano, supera ese mundano deseo Perreo chido, pero ahorita no hay música para perrear ¿Allí hay música? Pero esa no es para perrear ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Jesús, ¿algún talento que nos quieras mostrar ante la cámara? Eh, me voy a poner bien Hoy Este canal sí me comprende Si quieres, se les falta cheve nomás Búsquenme, me llevan agua ¡Qué agradable sujeto! Tu Instagram para que la banda te siga Eh, Víctor Yañez ¿Algún talento que nos quieras mostrar ante la cámara? Amiga, tu talento Ahora sí viene lo chido Amiga, ¿quieres decir tu Instagram? Es de Jocelyn Cabrera Esta información vale millones Puedo hacer un freeze en el piso Bueno, lo intentamos ¿Algún talento que nos quieras mostrar ante la cámara? Ah, me abro de piernas ¡Muestralo! ¡Madre mía! ¡Hola, amiguitos! Yo soy Mickey Mouse Misa, Mosa, Mickey Mouse A ti no te sale, cállate Oye, ¿algún talento que nos quieras mostrar ante la cámara? ¿Es una moneda? Hasta acá me llega el olor a la pobreza ¡Madre mía! Creo que es el ladrar Como Scooby-Doo Hermano, amiga, ¿cómo estás? Perdóname Chale, ya la cagué, ¿verdad? Nada, aguantar la p*** Una semana entera y ya Enterito Enterito, papá Y a otro perro con ese hueso Se eructar así muy cabrón Madre mía, madre mía La falta de respeto abunda por aquí Algún talento, la neta es que me m***a el exceso, güey O sea, Rodrigo, ¿cuál es tu talento? Me m***a el exceso ¿El exceso? El exceso, güey Estoy tremendo, soy muy loco Soy tremendo Amor, si no quieres regresar ¿Y ya? ¿Quieres dar tu Instagram? ¡Ah! ¡Ah, no, man! ¿Traes tu cartelito? ¡Claro! Madre mía La juventud está preparadísima No sé, volteo mis ojos A ver ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Qué asco! ¿Todo para YouTube? ¿Qué? No nada ¿Un talento? ¿Pueden hacer esto? ¿Para qué o qué? Este, puedo hacer mortales ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! Tengo el extraño talento de no hacer nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás retándome? Bueno, yo no le damos Bueno, no sé si sea talento, pero... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Madre mía! Islas Vlogs Hermano, ya hasta aquí este video Si te gustó, le quedalo, comentalo y compártelo Si te gustó, hermano Y si quieres ver la experiencia que tuvimos aquí grabando En EDC Te dejo acá el canal, hermano El nuevo canal que se llama Islas Vlogs Solamente tienes que ir, ver el video Suscribirte Y te vas a pasar un momento muy chido Vale, cuídate mucho, hermano Nos vemos, yo soy Islas Vlogs Bye, bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video